Soy Paula Paternoster, tengo 29 años, soy de Capital Federal del barrio de Villaluro. Estudié auxiliar forense en toma de muestras y manejo de la zona de crimen, pero actualmente trabajo en la Universidad de Buenos Aires. La pastelería para mí es la salvación de mi vida. Es una excusa para juntar a la familia, para llevar un regalo. Por ahí no tenés un peso, sacás algo del horno y es un regalo que le pusiste amor, le pusiste dedicación y sobre todo es mi motor en la vida. Soy una pastelera bastante poco convencional, me gustan las tortas raras, me gustan las tortas bizarras, me gusta la cultura pop. Por ahí no voy a la pastelería de pastelería francesa ni nada de eso, lo mío es los memes, lo mío es los videojuegos, las cosas divertidas, series. Como que trato de plasmar un montón de cosas que me gustan y cuando vienen con una idea y es algo que a mí me encanta, le doy siempre una vuelta de tuerca. Para mí estar en Make-Off es un mimo al alma porque tuve un año muy complicado, pasé por muchos tratamientos dolorosos, muchas malas noticias en cuanto a lo médico. Entonces ese llamado para mí fue como, bueno, después de la tormenta viene el sol, tenés que enfocarte en esto y tenés que seguir adelante. ¿Hiciste alguna vez ese tipo de preparaciones? No, jamás. ¿Pablo? ¿Siempre me da nada? Me da tanto miedo que prefiero comprarlas porque siento que es mucha frustración si no te sale. ¿Qué es lo que te da miedo? Más que nada el merengue, el merengue es complicado, o sea, no lo tenés que mirar mucho porque el merengue siente el miedo, es como las impresoras, ¿viste? Cuando más las necesitas, más te falla. Me gustaría estar en el momento en el que saques el merengue, así me enseñás a ver cómo hay que mirarlo. Está bueno eso. Es como medusa, ¿viste? Te voy a meterse en piedra. Claro. No hay que hacer mucho contacto visual. No, no, no. Vuelvo en un rato. Dale. El tema es que no me puedo equivocar, no hay lugar para errores.